Lo más probable es que lo que se produzca es una trasvase de la incidencia al incrementarse la movilidad y que eso es probable que se traduzca en un incremento previsible de la incidencia. Motivo por el cual llamamos al conjunto de la población a mantener la prudencia y la precaución en la medida de lo posible, mantener las medidas higiénicas, mantener las distancias.